Buenas noches, vamos a hacer una prueba con estos Dalí, primera serie, muy difícil de conseguir tienen un bafle muy difícil, de acá del 80, de lo primero que hizo Dalí, cuando la marca era realmente muy seria los componentes son Bifa y ScanSpec, si no me equivoco, o todo de Dinamarca, muy pesada más o menos 26, 27 kilos a 30, 27, 30 kilos, muy difícil de conseguir, miren lo que es la madera, espectacular bueno, Pablito Centurio le hizo el cambio de alas, vamos a pasar a escucharlo, CD de Bill Evans, trio sonidos muy, muy audiófilos, realmente vamos con el CD Philips 104 y con el Sansui A-U 11.000 A-U 11.000 4.000 Sonido muy orgulloso Acá hay un bar en Dinamarca La vieja escuela, los 80 Componentes de mucha calidad Como antes ya hacían las cosas realmente Sonido muy natural con las anzullas en semil Sonido muy equilibrado Trastando para la docencia Sonido muy grilloso Con el mapa Llegaron Papung Оvo Llegaron ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!